Empieza con la propiedad de la suma de poder sumar tres o más números sin importar el orden en el que sumes. ¿Propiedad asociativa? Correcto. Empieza con B, en la potencia, factor que se repite en la multiplicación. Pasapalabra. Empieza con la C, resultado de la división. Cociente. Correcto. Empieza con la D, en una fracción, las partes en las que se divide la unidad. Pasapalabra. Empieza con la E, número que indica cuántas veces debe multiplicarse la base de una potencia. Empieza por la C. Por la C. Ah, no, no, a ver. Pasapalabra, pasapalabra. Empieza con la F, cada uno de los términos de una multiplicación. Factores. Correcto. Empieza con la C, representación por un medio de signos, dibujos, barras. Gráficos. Correcto. Con la H, medida de longitud que es igual a 100 metros. ¿Qué es lo que más? Eh, metro. ¿Qué es lo que más? Eh, metro. Ah, no, metro no. Eh, pasa palabra. Contiene la I. No, empieza con la I. Exactamente del mismo valor o cantidad. Eh, igual. Correcto. Contiene la J, número que representa una parte de un total dividido en 100 partes. Empieza con la K, unidad de masa que equivale a 1000 gramos. Eh, kilogramos. Correcto. Empieza con la L, una de las líneas que forman una figura plana. Eh, lado. Correcto. Empieza con la N, es el producto de la multiplicación de un número dado con un número entero. Eh, no, pasa palabra. Con la N, concepto que identifica una cantidad dada. Pasapalabra. Contiene la N, periodo de tiempo que tiene 365 días. Eh, que contiene la N. Eh, para eso ya no, no, pasa, no, es que, no, es que, no, pasa palabra. Con la U, proceso matemático, las comunes son la suma, la resta, la multiplicación, la división. Con la N, operación. Correcto. Con la B, cuadrilátero con dos pares de lados paralelos. Eh, eh, me pongo... Paralelo, gramo. Correcto. U, que tiene el mismo valor o representa lo mismo. Pasapalabra. Con la R, ángulo de 90. Eh, ángulo recto. Correcto. Con la S, 100 años son... Siglo. Correcto. T, polígono de tres lados. Eh, triángulo. Correcto. Con la U, usado para mostrar los valores de la posición de los números. Pasapalabra. Con la V, una cantidad que puede cambiar o variar tomando diferentes valores. Variable. Correcto. Con la V2, no hay. Con la X, número 2. Eh, con la I, medida de longitud del sistema inglés que equivale a 91 con 4 centímetros. Pasapalabra. Con la Z, contiene la Z, casualidad. ¿Casalidad? Eh, no sé. Pasapalabra. Con la I, medida. Pasapalabra. 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 Gracias.